Buenas noches, hola buenas noches, bienvenido Juan y Boris. Vamos a esperar unos segundos, unos minutitos en lo que ingresan los demás compañeros. Gracias. 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 Vamos entonces. a comenzar con el tema, verdad, como les decía, este es el tema de tablas dinámicas, ya hoy con esto, este, vamos a decirlo así, vamos a retomar un poco de lo, de lo visto ayer, y además de eso, pues a retroalimentar un poco, verdad, de la clase. Recordemos un poco de que las tablas dinámicas, verdad, son, son procedimientos de Excel que hacen de Excel una herramienta muy poderosa, en la cual nosotros vamos a poder utilizar para analizar los datos o nuestros datos. Realmente la creación de las tablas dinámicas, como lo vimos anteriormente, pues no tiene mayor ciencia, verdad, ya que los pasos para la creación de la tabla es bien sencillo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer nosotros es la configuración para que nosotros podamos hacer una buena gráfica respondiendo a lo que se nos ha pedido que nosotros analicemos, ¿Sí? Entonces, algo que les mencionaba anteriormente es que nosotros hemos visto las tablas dinámicas, ¿Verdad? Como una especie de recurso para poder realizar ciertos reportes, ¿Sí? Anteriormente, si ustedes se recuerdan, habíamos visto una herramienta, ¿Verdad? En donde nosotros podíamos crear un reporte también en Excel. ¿Cuál era esa herramienta para crear reportes? A ver si se recuerda. ¿Cuál era esa herramienta para crear reportes? A ver si se recuerda. La vimos la semana pasada. Consolidación de datos. Muy bien, Juan. Correcto. La consolidación de datos, ¿Verdad? O consolidar datos, como se dice. Y fíjense de que les hacía mención de que es un procedimiento de Excel. Es decir, en ella no se crean fórmulas ni funciones, ¿Verdad? Para poder garantizar que cuando nosotros realicemos alguna modificación en las tablas que ocupemos como tablas origen, ¿Verdad? Si nosotros modificamos esos valores, los valores de la tabla dinámica no se van a ver afectados. Ojo. Tabla dinámica no se le llama en este sentido por el hecho de que van a estar cambiando. Tabla dinámica, el sentido de ella es cuando estamos ya trabajando en sus configuraciones. ¿Sí? Entonces, tanto las tablas dinámicas como la validación de datos y la consolidación de datos, ¿Verdad? Son procedimientos, ¿Sí? Son procedimientos que nosotros vamos a crear en, ¿Cómo se llama? En nuestras hojas de cálculo. ¿Sí? Entonces, la creación de una tabla dinámica, como lo vimos, es muy sencilla. Pero lo más importante aquí, o la mayor parte de la importancia que tiene a la que a la hora de crear las tablas dinámicas es su configuración, ¿Sí? Para este día, como les decía, vamos a realizar, vamos a trabajar con dos bases de datos pequeñas, una de base de datos de productos y una de base de datos de estudiantes, ¿Sí? Y le voy a dar dos plantillas de trabajo que traen sus indicaciones para que ustedes las realicen. Cualquier duda me la pueden hacer llegar al WhatsApp o por correo electrónico, ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahorita con la base, con estas dos, que es la base de datos de productos y de, y de estudiante. Muy bien. Voy a abrir la base de productos y de estudiantes. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Gracias, Alexandra. Gracias, Rebeca. Espero que también los demás, ¿Verdad? Hugo, gracias. Sí. Puedan verla, ¿Verdad? Entonces. Tenemos acá, ¿Verdad? Una serie de productos, ¿Verdad? Y algunos de esos productos son prácticamente este vendidos o provistos a nosotros por algunos de estos, de estos proveedores, ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos que estos tres primeros productos nos lo provee Exotic Liquid, ¿Verdad? Y dos son bebidas y una es condimentos, ¿Ok? Entonces, acá están sus presentaciones por unidad, el valor por unidad para nosotros y la existencia. Esto es en el primer, en el, en los primeros tres productos, ¿Ok? Entonces, así están otros productos, otros proveedores que tienen otros productos que ofrecernos, ¿Sí? Entonces, en este caso nosotros tenemos solamente 20 productos. Para lo que vamos a realizar en este momento, yo necesito, o me han pedido, mejor dicho, que necesito el reporte de proveedor por producto y por existencia. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Si lo podemos ver desde ese punto de vista. Sería en el primer caso, nos piden, ¿Verdad? Proveedor, producto y las unidades en existencia. Esto lo estoy haciendo en un pequeño blog de, 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 de notas, ¿Sí? Eso es lo que veo en este momento, ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una, un reporte en donde aparezca el proveedor y los productos que el proveedor nos da a nosotros. Pero a su vez queremos. Pero a su vez queremos las unidades de existencia. ¿Sí? Y por último, el total de producto de ese proveedor. ¿Sí? ¿Estamos claros con lo que se está pidiendo? ¿Sí? Quiero el, vamos acá. Ok, Rebeca, muy bien. ¿Sí? Entonces, repito, queremos que nos aparezca el proveedor con sus productos, los productos que nos administra y que cada producto tenga a su vez unidad, su unidad de existencia y un total de productos. ¿Sí? Por proveedor. ¿Sí? Por proveedor. Ok, entonces nos vamos a regresar a nuestra hoja. ¿Verdad? Podemos hacer dos, eh, eh, dos tipos de procedimientos. Entonces, vamos a seleccionar toda la tabla o seleccionar una celda de la tabla. No hay ningún problema con cualquiera de las dos. Es válido. Entonces, vamos a seleccionar aquí toda la tabla. Insertar y tabla dinámica recomendada. Ok. ¿Sí? Sí. Para en este caso, eh, yo puedo buscar aquí en la, en las dinámicas recomendadas, alguna que me, eh, que me sirva, pero no veo ninguna. Entonces, me voy a hacer una tabla dinámica en blanco. Ok. Ahora bien, retomando lo que se nos ha pedido. Quieren un reporte de proveedor por producto. ¿Sí? Entonces, proveedor, nombre de producto. ¿Sí? Y luego, cantidad por unidad. O unidades en existencia. Ah, no, unidades en existencia era, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo tengo hecho, vean. Tengo que la cooperativa de quesos en las cabras nos da estos dos quesos. Tenemos existencia 22 y 86. Hacen un total de 108. ¿Sí? Lo podemos, eh, lo podemos, eh, agrupar para que se vea más pequeño. ¿Sí? Ahí lo podemos ver muy bien, muy fácilmente. ¿Sí? Y en torno a eso, nosotros podemos ver, ok, entonces la cooperativa, que es el proveedor, y yo tengo, eh, 108 productos de esa cooperativa. ¿Cuáles son? Ah, aquí le puedo dar click. Quesos, queso cabrales y queso manchego. ¿Sí? Podría mover nombre de producto a columnas, pero esto se me hace muy, muy extenso, vean. Me quedarían muchas celdas, eh, prácticamente, eh, vacías. Y si muevo proveedor, sería una tabla más pequeña, pero igual también habría muchas celdas, vean. Muchas celdas, eh, vacías. Entonces, la mejor opción que tenemos es esta que les estoy mostrando a continuación. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, Rebeca. Muy bien. Vean, aquí lo que se hizo, si gustan, vayan apuntando, ¿Verdad? Que para el caso de cuando me piden el proveedor con su producto, unidades existentes y el total del producto, ¿Verdad? Obviamente, entonces yo ocupo esta combinación que tengo acá. Nombre de producto, nombre de proveedor y la suma de unidades en existencia. ¿Sí? Esto lo que hace realmente es obtener cuántos productos son de cada una de ellas y luego realizar una sumatoria para ser mostrado como parte del reporte. ¿Sí? Muy bien. Este sería el, la primera hoja, eh, o tabla dinámica que vamos a crear. Ahora, vamos con el siguiente. Después mi jefe también me vuelve a decir, ¿Verdad? Que necesita que le mostremos el proveedor y sus categorías que tiene dicha, dicho proveedor con nosotros y además de eso queremos que nos diga cuáles están suspendidos, cuáles son los productos que tenemos suspendidos con ellos. Estaríamos hablando de esta, de esto que tienen a continuación. ¿Sí? Proveedor, categorías y suspendidos. Lo que quiere ver el jefe es ¿De qué proveedoras tenemos más categorías suspendidas? ¿Sí? Ahorita no se los voy a enseñar para, para que después lo analicemos. ¿Sí? Entonces, proveedor, categorías y suspendidos. Vamos a ir al libro de Excel. Seleccionamos, ¿Verdad? Y damos tabla dinámica. Vamos a irnos a dinámica, tabla dinámica en blanco. Y en este caso vamos a seleccionar proveedor y categorías. Y si está suspendido o no. Bueno, como yo lo seleccioné ahorita, en este momento, todo se me puso en una sola columna, ¿Ven? Vamos a ver, proveedor. Pongamos que categoría en columna y pongamos a suspendido en valores. Y ahora sí, ¿Ven? La tabla ya no es muy grande. Y contamos con los, con el siguiente reporte. Tenemos, sí, que en el caso de las bebidas, tenemos dos, eh, vamos acá. Aquí lo que está contando es. Oh, perdón. Vamos a tener que cambiar este aquí. Vamos a poner aquí proveedor. Y aquí en suspendido. Nos queda muy larga la. Nos queda muy larga la tabla, muy grande la tabla nos queda. Veamos. Proveedor, categoría. Estamos bien. Bien, y suspendido. Ok. Veamos si lo pasamos para columna. No, tiene que ser en fila, entonces. Y proveedor lo vamos a volver a llamar. Ahí está. Creo que así será. Ok, veamos. De, lo que se nos pide es que mostremos al proveedor y su categoría. Vamos a ver, sí, que mostremos cuántos y si están suspendidos. Cuáles son los que están suspendidos en este caso. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que porque este no nos puede funcionar acá. Creo que no nos va a funcionar más acá, veamos. Suspendidos solamente tenemos a estos que dicen verdaderos acá son los que están suspendidos, vean. Sí. Sí. Tenemos mezcla Jumbo del Chef Anton, el Whey Whiskey Kobe y Cordero Alice Spring. ¿Sí? Sí. Donde solamente en el Whey Whiskey tenemos 29 en existencia todavía. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista acá, el verdadero se encuentra acá, acá y acá. Sí. Son tres. Sí. Uno es un condimento y los otros dos tienen que ser bebidas. Quiero ver. Ajá. Sí, aquí está. A ver. Uno es condimentos y este y este son, son del área de bebidas. Entonces, sí estamos bien. ¿Sí? Aquí lo que nosotros nos tocaría más que todo es hacer una señalización y decirle, vaya, mire, lo que esté en amarillo es lo que esté suspendido, ¿Verdad? Y nosotros ahí también podemos poner cantidad por unidad. Para que al final nos aparezca por el proveedor. Al final tenemos 20 productos, ¿Sí? Distintos. Podemos quitarle este para que se vea más pequeño. Y entonces aquí tendríamos lo que estamos buscando acá. Proveedor por categorías y que esté suspendido. En este caso, nosotros no podemos, como les digo, esta tabla, nosotros la podemos, le podemos dar ciertos atributos como colores, tamaños y todo eso, ¿Verdad? Pero lo que no podemos hacer es que digamos aquí quiero yo iniciar una fórmula. Eso no se puede. Y solamente se puede hacer una fórmula fuera de la lista. ¿Verdad? Ahí sí ya se puede iniciar lo que es una fórmula o una función. ¿Sí? Veamos, si quitásemos categoría, lo veríamos más fácil, ¿Verdad? Mira. Pero no sabemos. Solo sabemos que en New Orleans, New Orleans, perdón. Pablova y Tokyo Traders hay un producto, ¿Verdad? Entonces necesitamos la categoría para saber. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces aquí es. ¿Verdad? Dos bebidas y un condimento. ¿Sí? No sé si haya preguntas, ¿Verdad? Con respecto a este, ustedes le pueden tomar, ¿Verdad? Tomar apuntes, ¿Verdad? Y luego le voy a pasar lo que sería esta hojita digital. Para que ustedes lo puedan ir haciendo en las hojas de cálculo. Porque se las voy a, se las voy a proveer. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Tenemos ya dos hojas de cálculo. O sea, dos tablas dinámicas. ¿Verdad? Realizadas. Preguntas. Vean, aquí nos ahorramos una, un preciso tiempo por el hecho de que está, ya traemos la nómina. O ya traemos, mejor dicho, la base de datos con la que se va a jugar. En el caso de ustedes, en algún momento obviamente van a tener que dedicar tiempo para la realización del, de la misma. Entonces, para este caso, imagínense, solamente son veinte, veinte productos. ¿Verdad? Y entonces, obviamente, el realizar todos estos reportes. ¿Verdad? Van a hacer que nuestro tiempo sea como más aprovechado, como mejor aprovechado. Muy bien. Vamos a hacer un último con. Con las categorías. Sí. Vamos a ver las categorías. Con las unidades en existencia. Este sería el tercero. Vean. Sí. Este lo hice con lo que mencioné anteriormente, que era las sugerencias. ¿Verdad? Las recomendaciones. Pero usted lo puede hacer a pie también, seleccionando nombre de producto, categoría y unidades en existencia. En donde categoría y nombre de producto van a estar así. Y suma de unidades en existencia va a estar en el lado de valores. ¿Sí? Ok. Aquí es muy importante también tener en cuenta el orden en el que se van colocando los componentes. Por ejemplo, aquí está primero categoría y luego está nombre de producto. ¿Eso qué quiere decir? Categoría se escribe primero y dentro de categoría están los dos productos o los dos nombres de productos que contiene dicha categoría. Luego aquí aparecen las cantidades en existencia. ¿Sí? Las cantidades en existencia, pero aquí están por, por categoría. En la primera que hicimos estaba por proveedor. ¿Sí? Y de ahí tenemos carnes donde tenemos estos dos productos. Vemos que cordero ya no hay. ¿Verdad? En condimentos también hay uno que ya no hay. ¿Verdad? Y en bebidas. Quiero ver. Especies. Creo que era esta y. Yo no me recuerdo cuál era la otra. Vamos a ver. Tenemos una. Una. Dos. Y son tres. Ah, lo que sucede es que el Güey Whisky, el Güey Whisky tiene veintinueve. Entonces estos dos con este serían los que ya están con etiqueta verdadero. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Falso, verdadero. En este caso suspendido los que digan falso porque no están suspendidos, pero en este caso estos tres sí están suspendidos porque ya no se tienen que estar vendiendo en la tienda. ¿Verdad? Y aunque Güey. 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 Mi chico esté con veintinueve. Pero este ya no debería de tener. Ya no debería de ver ninguno en estante. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta con respecto a estas tres variaciones de tabla dinámica que hemos realizado. ¿Sí? Por favor, esta última cópienla porque ya sé, ya les voy a dar a ustedes. ¿Verdad? Eh, para que ustedes puedan trabajar con esta base de datos. Quiero ver, ajá. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Les, les pregunto si copiaron acá lo que son, cómo va la configuración para la hoja uno, para la tabla dinámica uno, para la tabla dinámica dos y para la tabla dinámica tres. No sé si ya le tomaron captura o si ya apuntaron por ahí. ¿Verdad? Para yo proveerles de este libro. Eh. Ok. Apuntemos ahí, por favor. ¿Verdad? Tenemos la base de datos de productos y en la tabla dinámica uno tenemos esto que está acá. Hagamos el apunte, por favor. O no. 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 de producto y en valores va a ir suma de unidades en existencia para la tabla dinámica 1. Vamos para la tabla dinámica 2. En columnas va a ir categoría. En filas van a ir proveedor y suspendido. Y en valores va a ir cuenta de proveedor. Esa sería para la tabla dinámica 2. Ok. Y para la última tabla dinámica de esa serie sería, como dijimos, que era la categoría, nombre de producto y el total de unidades. Eso sería que en filas iría categoría y nombre producto en ese mismo orden. Y en valores iría la suma de unidades en existencia. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Les voy a proveer ahorita lo que es la hoja de ejercicio. ¿Verdad? Ah, ok. Aquí voy. Ah, se los voy a compartir en el, en el, en ahorita en este momento en el chat. ¿Sí? Para los tres primeros. Ejercicios que hemos realizado. Ahí va toda la información. Cópienla y péguenla por ahí, ¿Verdad? En un blog de notas para que no se les vaya a perder. En este momento yo les voy a compartir. ¿Verdad? Este, el archivo. Para que ustedes lo puedan trabajar también ahí. ¿Sí? Entonces, ahí en su, en su chat. Revisen, por favor. Van a recibir un archivo de Excel. Y también en el WhatsApp. Van a recibir un archivo de Excel. Ahorita lo estoy cargando para quienes ya me escribieron al grupo de WhatsApp. Permítanme un segundo. Gracias, Rebeca, por compartirlo. Y este, aquí se los estoy compartiendo el archivo de Excel también. Que es con el que vamos a trabajar en este momento. Intenten descargarlo, por favor. Para que podamos ir todos juntos en. Haciendo ahí. ¿Verdad? Ok, descarguémoslo. Ok. Ahora, espero que ya lo hayan descargado. Yo ahora les voy a compartir pantalla. Para pasarnos a la siguiente base de datos de estudiantes. ¿Sí? Y para eso necesito que trabajen las dos, las siguientes dos tablas dinámicas. Por favor. Hagámoslo de forma individual. ¿Sí? Estas serían las dos indicaciones. ¿Sí? Cantidad. Por sexo. ¿Sí? Y luego agrupar por apellido paterno. Mostrando la lista según lugar de nacimiento. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes. Les voy a dar unos minutitos. Levántenme la mano, por favor. Quienes ya descargaron el archivo. ¿Ya lo tienen abierto en su computadora? Ok. Dos. Tres. Son siete ustedes ahorita. ¿Y los demás? Descarguemos el archivo de Excel y abrámoslo, por favor. Tienen que estar trabajando en la base de datos de estudiantes. Veamos Boris, Juan, Hugo. ¿Ya tienen el archivo? Sí, ahorita lo estoy abriendo. Ok, gracias. Boris. Gracias, Hugo. Susana. Ahorita. Ok, Boris. Lo vamos a esperar por ahí. Igual, ahí están las indicaciones, ¿verdad? Baje la mano, por favor. Abre su archivo de Excel. Y ahí, y en la hoja de base de datos de estudiantes, están las dos tablas dinámicas que ustedes van a realizar en este momento. Sí, hagámoslas, por favor. Gracias. 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 Rebeca, ¿cuál hizo ya usted? ¿Los dos o solamente uno? OK. Vamos a ver la uno. OK. Excelente. ¿Los demás? Veamos, ¿los demás ya hicieron la urna? Gracias. Muy bien, veamos. Ok, dice que ya hizo los dos. Dice. Bebé, que vamos a ver. Los demás. Ok. Muy bien, vamos a ver si los demás han podido realizarlo. ¿Qué dicen los demás? Aquí la compañía Rebeca no va a estar dando copia. Muy bien. Muy bien, Hugo. Gracias. Gracias. Coméntenme si estuvieron difíciles, estuvieron fáciles. ¿Cómo lo sintieron? ¿Pudieron hacerlo sin mayor dificultad? Comenten. Al principio, solo con leerlo creo que parecía difícil, pero ya al colocar la tabla dinámica y colocar lo que se nos pedía, pues estábamos un poco fácil. Sí. Correcto. Recuérdense de que aquí lo, lo importante es poder comprender qué es lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Si no puede por el micrófono no hay problema, escríbalo, ¿verdad? Yo lo voy a resolver en su momento. Solo estoy esperando a ver algunos comentarios para poderles resolver cómo lo habría hecho yo. ¿Verdad? ¿Cuál es la jerarquía de datos que necesitan visualizar? Correcto. A eso vamos, Alexandra. Pero en el caso de la pregunta, no sé si es pregunta, Hugo, o afirmación. Ok, sí, ¿verdad? Ahí es más que todo ir buscando un orden de precedencia, ¿verdad? ¿Quién es primero? ¿Quién va? ¿Quién va antes de quién? Y todo eso. Porque si nosotros ubicamos ese orden de precedencia, al finalizar nosotros ya vamos a poder entender fácilmente cómo es que se estructura esto. Vamos a ver. Espero no, ¿verdad? Para los que lo están haciendo, espero lo estén haciendo, ¿verdad? Vamos a venirnos a la tabla. Tenemos, creo que eran 30. Si, son 30 personas. Vamos a venir a insertar. Me voy a acordar que es cantidad por sexo. Esto está bien fácil. ¿Sí? ¿Verdad? Por aquí ya nos tira una, un cuenta, pero ese no realmente será ese el que me tira a mí lo que debe de ser. Lo voy a hacer de forma... Correcto, ahí es por turno. Vamos a ver acá. Lo vamos a hacer en blanco, ¿ok? Damos un clic y lo que necesitamos es el sexo y necesitaré en otras palabras el apellido paterno. Vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Si ustedes se fijan en mi tabla dinámica, se han ordenado, ¿sí? En el lado de hombres está Aguilar, Alemán, Ángel. Y en el lado de mujeres está Acosta, ¿verdad? Que realmente no es así como lo quiero, ¿verdad? Entonces voy a pasar apellidos a columna. Tampoco, esa no, no, mucho menos, ¿verdad? Me hace demasiado, pero demasiado larga mi tabla. Entonces lo voy a pasar a apellido paterno a valores. Mira. Y ya tenemos nuestra primera tabla dinámica realizada. ¿Qué es lo que hizo? Calculó el número de personas que son del sexo. Sería hombre y del de mujer. Fíjate que está bien raro. Realmente debería ser masculino o femenino para evitar este problema con los géneros, ¿verdad? Porque hasta a mí me equivoco constantemente con M y H. Pero bueno. Entonces, pregunta, ¿les quedó así a ustedes? Veamos. Bueno, Rebeca dice que sí. ¿Y los demás? Alexandra, ¿cómo le quedó a usted? Solo díganos ahí. Ok, Roxy. Juan dice que sí. Alexandra, escríbanos ahí. ¿Cómo fue la combinación que usted ocupó? ¿Los demás? ¿Lo pudieron hacer o tienen problemas ahí con el archivo? Sexo en columna, dice el compañero. Sí, es válido. Ahí no hay ningún problema. Solamente que vea cómo queda cuando lo hacemos de esta manera. Quiero ver quién lo dijo. Hugo, creo que fue. Sí, Hugo. Cuando lo hacemos por columna. ¿Verdad? En este caso solamente habría que darle un poquito más de, de qué, de, no sé cómo le pudiéramos llamar, de estilo o diseño, ¿verdad? Para que se vea agradable, ¿verdad? Este también puede ser válido, ¿verdad? Por eso, pruebe este, vaya. Pruebe este que hizo el compañero Hugo y este es el que hice yo. ¿Vean? Alexandra, ponga en fila sexo y luego cambie la columna y vea en dónde le considera usted que se ve mejor. ¿Sí? Y cuenta de apellido, ¿verdad? Es el apellido paterno y lo pone acá. Esa es la primera parte de la tabla dinámica que ustedes deberían, debían de hacer. Vamos a ver la segunda. La segunda dice, agrupar por apellido paterno, mostrar la lista según lugar de nacimiento. Vamos a ver cómo los quedaría. Vamos a hacer otra tabla dinámica y tabla en blanco, o sea, no le tengan miedo a hacerlo en blanco. Entonces era apellido paterno, sí, y lugar de nacimiento, creo que era, ¿verdad? Sí, y lugar de nacimiento, ¿ok? Muy bien. Vaya, no sé cómo lo hicieron ustedes, sí. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ok, dice, agrupar por apellido paterno, mostrar la lista según lugar de nacimiento. Yo lo hice así. Pero fíjense bien que hay una situación acá. Por ejemplo, en Acosta, Acosta tiene dos nombres paternos, Acosta, y los maternos son castellanos y Rendón, ¿sí? Para este análisis hay que ver algo muy, muy importante, ¿sí? Si yo pongo solamente el apellido paterno para agrupar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo no le pongo el materno, por ejemplo? En Acosta me van a aparecer dos, uno en el DF y uno en México, en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces decidí agregar apellido materno para que aparezcan los apellidos maternos y ahora saber quién es del DF y quién es de Ciudad de México. Entonces, Acosta, Castellanos, es de Distrito Federal y Acosta, Rendón, es de Ciudad de México, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que analizar bien por la cuestión de procedencia, porque si solamente hubiéramos tenido apellido paterno, se nos hubiera hecho algo muy complicado, porque hay apellidos que se están repitiendo, ¿sí? Ahora bien, si lo hubiéramos hecho por apellido materno, ¿sí? La tabla hubiese sido mucho más sencilla, ¿vea? Y siempre tendríamos los mismos 30, las mismas 30 personas, ¿vea? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y como decía por ahí alguien, es en la forma en la que ustedes están colocando la información y cómo la quieren presentar. Por lo menos, en mi caso, yo lo presentaría de esta manera. No sé si alguno por ahí lo tiene distinto. ¿Sí? ¿Quiénes lo tienen distinto o quiénes lo tienen algo similar al, al, al que yo hice? Ok, por acá me mandaron unas. Vaya, aquí me mandó el de proxy, me mandó uno de la tabla anterior, pero ella puso este, ocupó lo que sería en este caso el lugar de nacimiento. Ah, entonces ahí usted lo segmentó de manera distinto. En el caso de, ¿quién fue acá? ¿Rebeca? Usted lo segmentó, usted lo segmentó, Rebeca, en el que me mandó ahorita por, usted lo puso por lugar de nacimiento y luego por apellido paterno, ¿verdad? Salieron ahí que tenía 21 del DF y realmente aquí está la respuesta, miren. Veintiuno del DF, dos de Guadalajara, uno de Guanajuato, uno de Jalisco, uno de M, no sé qué es. O tres de México y uno de Monterrey, haciendo un total de 30. O sea que también está aceptable, solamente que en el caso acá, ¿verdad? No se ven los apellidos. Y acuérdense que iba a jugar con la agrupación por apellidos. Vamos a ver los comentarios. Sí, ya lo revisé, Rebeca, y está, sí está bastante bien. Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, de revisar esta situación. Ah, esta creo que era México. Sí. Ah, una cuestión. Este, fíjense bien, habían, este que está acá, es de M. Y le acabo de modificar poniéndole México, ¿se fijaron? Si yo doy clic acá, donde dice actualizar, analizar tabla dinámica, y le doy a actualizar todo. Veamos. Nos aparece. Uy, esto no tiene que aparecer, permita. Ahí está. Solo le damos actualizar, ¿verdad? Y ahora ya no nos aparece tres, sino que nos aparece cuatro en México. ¿Por qué? Eso sí lo podemos hacer. Correcto, Rebeca. Para este caso, habría que colocar el apellido paterno y el apellido materno, porque sabemos de que hay apellidos que se están repitiendo, ¿sí? Luego en columnas ponemos lugar de nacimiento y luego en valores ponemos cuenta de apellido para que cuente cuántas personas por apellido hay, ¿verdad? Porque igual lo pudimos haber hecho por nombres, pero eso nos hubiera hecho un poco más complicado. ¿Sí? Entonces, no sé si ya apuntaron estos valores. Con esto estaríamos terminando, ¿verdad? Yo les voy a mandar dentro de un momento lo que es una hoja de cálculo, perdón, dos hojas de trabajo en las cuales ustedes deberán de seguir los pasos que están ahí. Se los voy a enseñar de forma rápida. Uno es plantilla de trabajo uno. Y el otro es plantilla de trabajo dos. ¿Sí? Ojo, traen ya sus instrucciones. Espero que no se vayan a confundir. Vean. Reporte de ventas. Este es el reporte de ventas. Aquí están las indicaciones. Entonces, deberán de hacer ustedes diez registros. ¿Sí? Diez registros adicionales a los que aparecen acá. En ventas diarias ustedes solamente van a actualizar tabla dinámica. En ventas semestrales o si no, hasta el final se vienen y le van a actualizar todo, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer diez registros a partir de Milagro Navas. ¿Sí? O sea que al final esta tabla de instrucciones, perdón, de venta deberá de tener diecisiete facturas. ¿Ok? Aquí están las instrucciones para que ustedes la sigan. Y este es el otro libro. El plantilla de trabajo dos. ¿Sí? Este es un poquitito más largo. Pero aquí en clientes aparecen cuatro y ustedes deben de agregar al menos diez elementos más. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos claros con la actividad? Aquí lo único que van a hacer es ustedes seguir las indicaciones que aparecen acá. ¿Sí? E ir actualizando. Esto se va a ir actualizando o esto lo van a ver actualizado al darle clic acá. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, está la factura A105. Por ejemplo, es la A105. Es esta, ¿verdad? Pongamos que hoy. Hoy es veintidós. Del dos, del veinte, veintidós. Le vamos a poner A106. El cliente se va a llamar Netbook Turbo. El número de pedido es el seis. Es, estos pidieron 150 memorias de 64 gigas. Verde información adicional. Vario color. Cantidad 150. Total facturado. Le vamos a poner que son alrededor de 546 con 89. Y aquí le vamos a poner que está en proceso. ¿Ok? Le vamos a dar acá. Nos vamos a la, al estado de cobranzas. Y acá le podemos dar a actualizar. Y aquí está, ¿Vean? Se va agregando. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Para que ustedes al final me entreguen un, un trabajo bastante bonito, ¿verdad? Y ustedes vean ahí cómo se usan lo que son las tablas dinámicas. Por eso comparto con ustedes las plantillas. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ahorita les voy a pasar las plantillas por, por la plataforma y por WhatsApp también. ¿Verdad? Para que ustedes tengan acceso a ellas. Es la plantilla de trabajo 1 y la plantilla de trabajo 2. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Verdad? Si no hay dudas, pues nos vamos a quedar hasta ahí. En estos momentos les proceso lo que es lo que hemos visto. Y en un máximo de unas dos horas ya podrán tener acceso al video grabado de esta sesión. Con eso terminamos ahora lo de las tablas dinámicas. Y mañana comenzaríamos con la teoría de las gráficas. ¿Verdad? Así es que, si no hay más, señoras, eso es todo. ¿Verdad? Pasen feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches.